El pueblo cumanayagüense rememoró la epopeya libertaria de aquel 24º día del mes de diciembre. Fue el primer territorio de Cienfuegos que lograba entonces la definitiva victoria contra la tiranía de Fulgencio Batista en medio de una incertidumbre política en torno a su mandato. Hoy, en vísperas del aniversario 65, el triunfo de la revolución, son múltiples los motivos por los que se congregaron los protagonistas de la obra cotidiana en esta populosa intersección del municipio en la que desarrollaron el acto homenaje dedicado a ambas efemérides. Aquí se entregaron la medalla José Tey, así como la distinción José María de Mendive, a pedagogos con una destacada trayectoria en el sector educativo. En tanto, se otorgó la medalla Servicio Distinguido de las Fuerzas Armadas Revolucionarias a valerosos integrantes de esa institución militar cubana. Por otra parte, se agasajó al colectivo de la emisora Radio Comanayagua en sus dos décadas de constituida. La primera secretaria del partido de ese territorio, Anisley Nodal Lima, instó a actuar juntos y por un objetivo común relacionado con la prosperidad, así como el desarrollo del municipio. Dijo además la máxima dirigente política de Comanayagua que se diseñan acciones en la estrategia de desarrollo local para ponerse en práctica el próximo año, lo que requiere el respaldo de los trabajadores en cualquiera de los sectores económicos, así como sociales. Mayelin del Sol, Notisur.